¿Qué tal? Buenos días, 13 y 14 minutos del día de hoy me estoy poniendo el auricular, ¿cómo se llama esto? Un micrófono. Empezamos diciendo que esta PENSA en la Argentina va a traer inversión, así que nadie lo puede criticar, va a traer inversión, va a haber más compañías seguras de vida y cuando haya problemas rajan, es decir, esto como siempre, ¿no? Pero bueno, por lo menos van a venir, van a crear fuente de trabajo, los productores van a tener más trabajo, va a haber más empleados trabajando. Tema que tengo que contestar, María del Carmen Sica y un señor Gonzalo Jiménez, empezamos por Gonzalo Jiménez, fue del día viernes, rapidísimo le decimos, ¿la cobranza limita y no fomenta mercado? Y es así, lo que pasa es que si la cobranza, si a los productores se los hubiese llamado y hubiese debido un consenso, más que es el canal donde las aseguradoras de patrimoniales viven de esto, me pareció mal la actitud de no consensuar, no haber una mesa de diálogo, eso ha pasado antes, que venían las resoluciones sin consultar y seguimos con el mismo problema. Yo tuve muchos problemas con pagar, expliqué la tarjeta del seguro, sí, yo con la Galeno, Cablevisión, Telecentro, me lo cortaban, cortaban el cable, pero si yo pagué, a mí me suena el recibo, iba a pagar al rapipago, me decían, no señor, tiene el asterisco, significa que usted lo descuentan por débito, y si no me lo descuentan, bueno, quejese al banco, en un siniestro, imagínense, esperando un remolque, esperando un asegurado de ustedes, un remolque si usted es productor, y si usted es asegurado, esperando un remolque y la tarjeta no le dice el débito y la compañía le dio de baja, débito de CBU hay compañía que no lo hacen, obviamente, pago fácil, rapipago, va a propagar en ventanilla de un banco, es un calvario, sí, ayer estuve una hora veinte para hacer un depósito en la HBC en el centro, una hora veinte, ok, una hora veinte para hacer un depósito porque, cola, no sabemos por qué, cuál es el motivo, veinte cajeros, en ventanilla del banco, si no hay que depositar más de cinco mil no podés, claro, un seguro de mil en el Santander, patada afuera. Andá al cajero y arreglate como pueda, tenés que tener todo, exactamente, manejar un cajero es complicado, te doy la razón. Sí, el cheque te sacan, el impuesto al cheque que iban a sacar, que era no sé qué momentáneo, de cabalo, todavía sigue, las provincias viven del impuesto al cheque, podés coparticipable. El productor ahora no puede cobrarte, qué bonito, espero poder realizar alguna de las opciones anteriores, gracias PASO, sí, no, la verdad que más que gracias PASO, gracias Turzenegger, esto venía dilatándose, lo que pasa es que lo que tendríamos que pensar es, hay alternativas, ¿por qué no evalúan alternativas? Hay alternativas buenas donde en realidad podés tener más poder todavía que el efectivo, igual vos podés cobrar el efectivo, porque si armás la propuesta que te dije de todo pago o de pago fácil, sin necesidad de ventanilla o a la calle en una oficina, con el tema del escáner o el postnet, hay compañías que están negociando el tema de entregarle posne a los productores, es una negociación que están haciendo. Gonzalo Jiménez, un saludo, a Sandra Paterno le contesté, después había algunos productores más que le voy a contestar mañana, una productora me dice Macri payaso y mentiroso, yo no diría Macri payaso y mentiroso, no es payaso, yo no lo vi nunca con la nariz así, la gente lo votó, la gente votó a Cristina, la gente puede ver la foto, mire esta foto, votó a Menem, mire con el arma en el polígono del ejército, miren, y la gente lo votó, es decir, bomba en la embajada, bomba en la AMIA, Río Tercero, hizo caer el avión de extensor o mandó a matar al hijo y la gente lo votó, ok, así que esto es la Argentina, son los mismos que ahora votaron en capital a Lilita, todo lo demás, así que no, no, es así, también puede ver la otra foto, porque yo, ¿se acuerda de la película de Nino Manfredi? Bueno, ahora está la otra, miren la foto, Massa, esta foto está tomada en el 2013, Massa era Gardel con guitarra eléctrica y la filarmónica de Londres atrás, y ahora está tercero o cuarto, no sé, yo respeto el club, la condición política, la condición sexual, si es diverso, open mind, lo que sea, hay que respetarla, la condición política también, lo que yo no puedo decir, que Macri es perfecto y que no va a solucionar todos los problemas, porque le cuento, estimada, que desde que asumió Macri, yo perdí 11 pautas publicitarias, ok, ¿qué tendría que hacer? Comando y molarme en la casa de gobierno, sin embargo, digo, bueno, vendrán tiempos donde el trabajo se pague bien, se reconozca, ¿nos va a hacer bolsa? No, depende de nosotros, no, 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 no nos va a hacer bolsa, mire qué mal que estaremos, que acaba de decir, pense, pense, vicepresidente de Estados Unidos, que habla castellano y acá está hablando en inglés, cuando tendría que haber estado hablando en castellano, que hay 66 mil venezolanos en la Argentina, ¿qué le damos trabajo a los venezolanos, tan pelotudos somos, que la gente no tiene trabajo acá y le damos trabajo a los venezolanos, o no será que los venezolanos agachan la cabeza y trabajan? Vamos a ver eso, si usted recorrió países, vaya Inglaterra, Gales, Escocia, lo que sea, Irlanda, no lo atiende un ingreso en un restaurante, en un kiosco, en un lavadero, en ningún lado, son todos extranjeros, pero bueno, no estoy de acuerdo con nada, bueno, lo lamento, yo respeto las decisiones políticas y mire la foto de esta con Cristina, esta foto con Cristina no me saqué selfie, fui al evento de Sanco en el 2011 y hablamos de política y me preguntó en el 2012, después yo estuve operado 6 meses que me moría, pero no me puedo morir porque el demonio me iluminó y dijo, vos tenés que seguir estando, con Cristina en la foto estuvimos hablando del marco regulatorio de Raseguro y todo lo demás, y sin embargo, respeto, eso, y le cuento algo, en el 2008, estimada productora, a mí me bloqueaban en Messenger porque puse una foto con Cristina que me había sacado cuando trabajaba en el programa de televisión, porque decía que yo estaba en contra del mercado asegurador porque ella incautó las AFJP, habríamos que analizar por qué puso la ley para sacar las AFJP, analicemos el comportamiento de los accionistas de las AFJP, no defiendo a nadie, simplemente digo, evaluemos eso también, porque es importante, pero si no lo recibe más, lo vamos a sacar del listado de los productores, no sé, hay 16.000, 17.000 acá, y se van agregando por semana 400, 500, porque la gente quiere escuchar, ver, saber, no somos dos que nos miran, nos miran todos, atrompadas todo el día con todo el mundo. Ya expliqué todo, no hay novedades, agrosalta dicen que el jueves se arreglaría o van un amparo y que ponen 60 millones, dice paso, no lo digo yo, que es el superintendente, ciudadano americano, dueño de Rapsodia, no sé, es un tema que tiene que evaluar el Ministerio de Economía. Acá mientras que haga buena gestión y amplíe el mercado y genere más plata para todos los productores y que haya más empleados, bienvenido con eso, y también que ajuste y aprete a las compañías para que pongan aporte. Hablando de eso, me acaba de, estamos evaluando balance, la buena noticia, que hay aseguradoras que están aportando capitales, para que no tengan más déficit, capital de cobertura y capitales mínimos. Estamos viendo con alegría que se ve que este mensaje cayó bien profundo, calondo, y las compañías están aportando capitales, me parece muy bien. Hoy hablamos de Berkeley. Berkeley es una compañía que tendría que estar en otro país, digamos, analizando lo que es la compañía en sí. Juicios en la RT, 2.354, en el puesto 9 en la ubicación general, ventas por 892 millones, patrimonio neto 1.147 millones en la RT. Una compañía extremadamente prolijo al margen que nosotros estamos asegurados, el personal mío está asegurado en Berkeley, yo les dije, muéranse tranquila que están en Berkeley y la RT. No sé si se vino mal, pero esperemos que no se lo tomen a pecho. Ahora, Berkeley y seguros, para usted, productor, asesor de seguros, es la alternativa. En robo y riesgo semilares, 48 en comisión, 26 en incendio, 33 en combinado familiar integral y tiene un producto único en el mercado, se lo digo yo, integral de consorcio, la más alta comisión del mercado y el mejor producto del mercado que tiene la mayor cantidad de coberturas y en muchos casos sin franquicias. Ojo, si usted es productor, es una buena llave, si tiene administrador conocido, contador, para ganar negocios. Ya se los digo que es el mejor producto del mercado, no prende esto, ahí prendió. Después en RC tiene 21% en auto, que no me pusieron, 25% en auto, muy bien, motovehículo 22, felicitaciones, y en vida 29%, muy excelentes comisiones. Vamos a ver el balance, indicadores que ya dan asco de lo prolijo, y esto es verdad, hay que reconocerlo, yo no voy a decir una cosa por otra, usted lo puede ver, lo está viendo los indicadores, perfecto, siniestros pagados, primas emitidas, gasto de producción, lo estoy mostrando. Ahora estoy mostrando producción y juicio, fíjese, bajan los juicios y la producción se mantiene y aumenta, y ahora va a aumentar más todavía. Juicios bajan, como le acabo de mostrar, y siniestros pagados, como siempre, como corresponde, pagándose, así que van a superar ya lo que pagaron el año pasado, arriba de 500 millones, pagaron al 30 de junio 417 millones. Esto es información, esto es información analizada por gente que sabe, ¿ok? Que no somos nosotros precisamente, sino nuestro equipo es el que sabe. Capital es mínimo, le cuento para darse una idea, estimado productor, productora, ¿por qué no analiza antes de operar? ¿por qué no mira esto? Capital mínimo tiene 256%, y hay compañías que están en 0, y en 100, y en 50 negativo. Superávit de cobertura 47%, es decir, con estos indicadores, es impresionante la solvencia. Bueno, párrafo aparte, crédito, disponibilidad de inversiones, los indicadores del organismo de control, le estoy contando acá a la editora por si ella se olvida, indicadores de gestión. Fíjese, de disponibilidad de inversiones sobre deuda, sobre inmuebles, está en 241, 308%, hay compañías que están en 20, 30, 50, y en créditos y activos está 21% y es una meseta, mire la meseta, 28, 30, 21, y va bajando, es decir, cada día tiene más solvencia, más plata, más efectivo, más plazo fijo, eso que se puede disponer, nada de inmuebles, de llenar de inmuebles. Estamos pasándonos del tiempo, fotos, foto con Cristina otra vez, con nuestra presidenta, 8 años, senadora, diputada, ahí está la foto con Cristina, foto con el campeón de San Lorenzo en el 2014, Emiliano Emanuel Mas, ahí está, foto con Masa, Masita, ¿se acuerdan? Y Carlos Saúl, que todos votamos y que le dio al mercado en el 94 el empuje que nadie le dio. Está bien, también le metió las horas de capacitación continuada, pero eso fue Alberto Fernández. Pero el productor tenía muchos beneficios. Y acuérdense algo, sáquense el sombrero, gracias a Menem, el 0,5 de las primas, antes de irse, de las primas total, el mercado lo deriva a la obra social de seguros. Si usted es productor de seguros, a Menem siempre, o a Nemem, como quiera, siempre agarres el testículo izquierdo, la teta, lo que quiera, pero agradezcale que hoy la obra social de seguros tiene, no sé cómo lo gastarán, pero tiene amplia liquidez como para darle atención. Muchas gracias, mañana seguimos, estamos yéndonos al Banco de Galicia a un evento de recursos humanos, a saludar a Pense y mañana seguimos.